Restaurante Barra Vieja, lo invitamos a saborear pescados, arandeados, sopas de mariscos, cócteles, ambiente 100% familiar, antes del segundo muelle de la laguna de Tuzpan. El gobierno de Tepecuacuelco de Trujano que preside Julio Galarza Castro con la intención de impulsar el arte y la cultura como parte del fortalecimiento del tejido social y la creación de espacios para la convivencia, ofrecerán la participación del tenor Giovanni Catalán, quien estuvo acompañado por el pianista Daniel Quetzalcóatl Miranda, ante una importante asistencia que disfrutó temas clásicos y populares. Toda la información completa en la edición impresa de hoy, en unos instantes más en los carros de sonido con su voceador favorito o en los puestos de revista de la ciudad. Recuerde, el diario de la tarde. Voy, yo regreso. Voy, yo regreso.